En medio de toda esta locura, sé que hay un mundo mejor, toma tus hermanos y... Hola que tal amigos, soy Wences Romo y quiero invitarnos este 14 de febrero a que nos acompañen al Monumento de la Revolución a las 11 de la mañana para bailar y manifestarnos todos en contra de la violencia, en contra de las mujeres. Van a ser más de un billón de personas y más de 180 países se van a unir para esto. Así que nosotros los hombres también tenemos que venir a apoyar, los invito, los recuerdo, aquí nos vemos en el Monumento de la Revolución a las 11 de la mañana este 14 de febrero. UnidosHacemosLaDiferencia.com